16 años compartiendo los fines de semana con la familia de Corrientes. Son 16 años de transitar al lado de una sociedad que además siempre lo que hizo le gustó reflejar. Y por supuesto, allí siempre presente. 16 años que marcan algo más que una compañía a la hora del almuerzo. Son testimonios, son imágenes de un programa que no solamente nos representa, sino que también nos muestra cómo somos. ¡Feliz cumpleaños, simplemente Corrientes, de parte de todos los que hacemos acontecer! Porque para nosotros esta es una muy buena noticia. ¡Felicidades, Roxana y equipo!